¿Qué es la clasificación del tumor? ¿Qué es la cirugía? Así es, ya que tenemos el diagnóstico que se hicieron lo que conocemos como estudios de extensión para tratar de saber qué tan avanzado está el problema, decidimos en qué etapa situar a cada paciente, en qué etapa clínica. Los tumores tempranos, cuando el tumor está localizado solo en el seno, los ganglios no están afectados, que el tumor mide menos de 5 centímetros, 3 centímetros, el tratamiento inicial que se sugiere es el tratamiento con cirugía, la erradicación quirúrgica del tumor. Es muy importante que esto sea llevado a cabo por especialistas en el área. Y también mencionar de forma muy importante que en la población sigue existiendo todavía el tabú de que la cirugía para tratar un tumor es una cirugía muy agresiva. Actualmente sabemos, contamos con más información e incluso se pueden hacer lo que se conoce como cirugías conservadoras, donde la mujer incluso puede conservar el seno, dependiendo del tumor obviamente. conservar el seno, se pueden hacer reconstrucciones, porque quitar un seno obviamente tiene un impacto psicológico importantísimo en la persona. Entonces, la cirugía cada vez se ha hecho menos agresiva sin la necesidad de que el resultado oncológico, que el resultado del tratamiento se vea afectado. Si hablamos de etapas un poco más avanzadas, que el tumor ya lo localizamos en los ganglios linfáticos, que el tumor ya mide más de 5 centímetros, ahí lo recomendable es empezar un tratamiento con medicinas, con quimioterapia y a veces terapia blanco. El tratamiento médico de este tipo de tumor es igual, uno de los tabuses, la quimioterapia es agresiva, o sea, es más mala incluso que el tumor. Y esto es totalmente falso. Actualmente contamos con medicamentos cada vez menos agresivos y que dan mejores resultados. El objetivo del tratamiento con la quimioterapia en este punto es reducir el tamaño del tumor. Algunos hasta llegan a desaparecer con el tratamiento de quimioterapia y seguramente posteriormente el paciente requerirá de un tratamiento quirúrgico, igual con la posibilidad de conservar el seno. Si hablamos de etapas más avanzadas, donde el tumor ya lo encontramos en otros órganos, por ejemplo en el hígado, en el pulmón, ahí desgraciadamente el tratamiento se va a enfocar solo en el control de la enfermedad, prolongar lo más posible la vida del paciente y darle la mejor calidad de vida posible. Y muchas veces ahí el tratamiento es solo a base de quimioterapia. Y yo considero que siempre nosotros como oncólogos, como especialistas en el tratamiento de cáncer, considero que siempre tenemos algo que hacer. En etapas tempranas tratar de ofrecer siempre la curación, pero incluso en las etapas más avanzadas, si no podemos tal vez ofrecer la curación, bueno, prolongar el tiempo de vida. A veces no podemos ni siquiera realizar esto, si no podemos ni prolongar el tiempo de vida, bueno, que el tiempo que quede de vida de determinado paciente sea lo mejor posible, darle una mejor calidad de vida. Entonces siempre hay algo que se puede hacer en este tipo de pacientes. En este caso, doctor, hablas del tratamiento, se habla de quimioterapia, se habla de radioterapia. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se debe emplear? Actualmente el tratamiento del cáncer lo llamamos multimodal, porque no es un solo tipo de tratamiento. Por ejemplo, el cáncer de mama es un ejemplo muy claro de esto. Actualmente es muy poco probable que con una cirugía sea suficiente para controlar o para curar la enfermedad. La mayoría de los pacientes van a necesitar de cirugía y quimioterapia, cirugía y radioterapia, o radioterapia y quimioterapia. La cirugía, bueno, pues es el procedimiento quirúrgico, quitar, cortar y eliminar el tumor del organismo. La quimioterapia son una serie de medicamentos, algunos se aplican de forma, por la vena, algunos otros son medicamentos tomados. Y estos medicamentos lo que hacen es destruir, matar a las células malas que se encuentren circulando o que se encuentren dentro de nuestro organismo. Se caracteriza por tener ciertos efectos adversos, este tipo de tratamientos, a veces la caída del cabello, las náuseas, vómito. Pero la mayoría de estos efectos secundarios son temporales y los podemos controlar. La radioterapia, por su parte, es otro tipo de tratamiento. También lo consideramos como un tratamiento local o regional. No es un tratamiento que llega a todo el organismo. Es la aplicación de radiaciones de distintos tipos al área afectada. Y el objetivo es el mismo, destruir las células malas, las células cancerosas, para tratar de disminuir el riesgo de que vuelva a aparecer el problema. En este caso, ¿el tiempo que se da al paciente para recibir uno u otro tratamiento? Sí, hay tiempos bien establecidos ya. Por ejemplo, el tratamiento inicial del tumor, pues a la brevedad posible. Muchas veces el hecho de escuchar, es cáncer lo que tiene, nos hace pensar en que el tratamiento es una urgencia y que al día siguiente se tiene que estar operando. Y esto también no es del todo cierto. Hay que estudiarlo, hay que conocer bien y planear bien un tratamiento para el paciente. Una vez que se llevó a cabo, por ejemplo, el tratamiento con cirugía, tenemos que esperar que la persona se recupere de la operación, que la herida cicatrice, retirar los drenajes que se hayan dejado, etc. Tenemos un periodo entre las dos y las cuatro semanas después de la cirugía, que es el tiempo ideal, para iniciar un tratamiento de quimioterapia, si es que se va a necesitar. Y la radioterapia, bueno, será al finalizar el tratamiento de la quimioterapia. Hay periodos de tiempo que tenemos que llevar efectivamente y ya el oncólogo los tiene bien identificados. En este caso, ¿son los dos tratamientos entonces los que lleva quimio y radioterapia? Hay pacientes que incluso necesitan cirugía, después quimioterapia y después radioterapia. Y algunos hasta hormonoterapia. Es decir, es un tratamiento, como mencionaba, multimodal. Son varios tipos de tratamiento y el objetivo final va a ser erradicar la enfermedad. ¿Qué pronóstico de vida tiene el paciente al recibir este tipo de tratamiento? Definitivamente dependerá de la etapa en que se diagnostique. Como mencionaba, mientras más temprano, pues incluso hay tumores malignos tempranos que se pueden curar. Cáncer de mama temprano tiene la posibilidad de curarse. Mientras más avanzado sea el problema, la posibilidad de curación va a ir descendiendo. De tal manera que si tenemos una persona con metástasis, por ejemplo, enfermedad ya del cáncer de pecho ya está afectando el hígado, los huesos o el pulmón, pues obviamente el tiempo de vida se va a ir acortando. Actualmente con los tratamientos cada vez más modernos, con la quimioterapia, con todos los tratamientos que implican el cáncer de mama, hemos logrado que los pacientes vivan más tiempo efectivamente, aunque se encuentren en etapas avanzadas. Pero finalmente muchos fallecen por el tumor. Y el objetivo es detectarlo de forma temprana para que sea curable. Doctor, la mortalidad que tiene el paciente, ¿qué porcentaje implica esto? De que si no se tratan y es un tumor muy avanzado, ¿qué tiempo de vida, qué tanto porcentaje llega a fallecer? Bueno, es bastante complejo hablar de tiempo porque seguramente muchas veces nos equivocaremos. Pero vamos a suponer que a una persona se le detecta un cáncer de mama que esté afectando el hígado y que no reciba ningún tipo de tratamiento. Estadísticamente hablando, porque cada persona es distinta, estadísticamente hablando, el tiempo de vida puede ser tal vez entre cuatro y seis meses si no se recibe ningún tratamiento. Entonces, si es importante, pues el tratamiento y el diagnóstico. La verdad es poco el tiempo. Tal vez no, si no se diagnostica a tiempo, desgraciadamente sí existe este tipo de situaciones donde fallece la persona por descuido. Creo que es el mayor problema, como hablábamos de la gran prevención que puede haber. Desgraciadamente ustedes es lo que mantienen su estudio de acuerdo a todo el tipo de cáncer que hay y pues su consulta se lleva a este tipo de situaciones. ¿Con qué frecuencia tiene usted, doctor, este tipo de atención? Bueno, pues como mencionaba, está entre la segunda y la cuarta causa más frecuente de cáncer y por lo tanto, pues es de los más frecuentes que vemos. ¿Dónde podemos encontrar, doctor, para poder brindarle atención al público, a toda la gente que lo requiera? Nosotros nos encontramos en la clínica Osmo, que está en Humboldt número 302, a una cuadra del Parque del Llano. Doctor, nosotros acá en el programa tenemos un objetivo de darle atención, información a nuestro público, a la gente que se pueda comunicar con nosotros. Si tiene alguna duda, queremos llegar a usted el dato del paciente para que se pongan en contacto con usted, doctor, que pues es un tema que desgraciadamente afecta mucho. Una hora de programa para nosotros y desglosar lo que es el tema de cáncer de mama, pues no alcanza, ¿no, doctor? ¿Algún comentario que usted quisiera hacer para recalcarle a la comunidad, que a las mujeres que se chequen? Sí, pues insistir en lo mismo. Lo más importante es conocer su cuerpo, la autoexploración y realizarse los estudios de detección temprana. Así como el Papa Nicolau se tiene que estar haciendo año con año, bueno, la mastografía también se tiene que estar realizando. Y lo más importante es tener conciencia de que es un problema que no es exclusivo de gente rica, de gente pobre, de trabajadores, es un problema que puede afectar a cualquier persona, incluyendo a los hombres con menor frecuencia. Entonces, tener conciencia de que es un problema de salud importante y que hay que autoexplorarse y conocer bien su cuerpo. Pues doctor Antonio Palomeque, le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy para brindarnos información de este tan importante tema. Pues amigos, el programa del día de hoy ha llegado a su término. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!